¡Hey Cracks! ¿Cómo están? Bienvenidos al mejor canal de fútbol en todo el mundo Titanes Freestylers Yo soy su amigo El Vecino Y como lo están viendo en el título Hoy tenemos 3 regates increíbles Que debes de aprender sí o sí de Di María El jugador de la semana que la rompió en la Champions League Como lo sabrán Di María metió 2 pepinazos En el partido de Paris Saint Germain contra Real Madrid Y es por eso que este video va dedicado a este crack La verdad a mi me sorprendió Y encontré estos regates bastante efectivos Que para mi la verdad yo no sabía que este crack los tenía Y quiero que tú los aprendas ahora mismo Así que por el amor de Dios Quiero que me regales un poderosísimo like Para que podamos seguir haciendo este tipo de videos Y que por favor comentes aquí en la parte de abajo Que otro jugador quieres que aparezca en un poderosísimo top Y bueno papus sin más por agregar Empecemos con este videazo Antes de empezar a explicar estas maravillosas jugadas Yo sé que Di María es super hábil con la pierna izquierda Pero en esta ocasión vamos a explicarlo Para las personas que son derechas Para las personas que son diestras como un servidor Primera jugada amigos En la cual consistirá en una finta bastante peculiar Que sin duda dejaremos a nuestro rival en el piso Para esta finta tendremos considerado Que tenemos que tener a nuestro rival Y al balón de frente muy cerca de nosotros Una vez tomado en cuenta esto Haremos un movimiento El cual consiste en hacerle creer al rival Que nos llevaremos el balón Disparados rápidamente Hacia nuestro lado No dominante Pasando nuestra pierna dominante O pierna derecha Por enfrente del balón Como se muestra en pantalla Esta finta debe de ser muy creíble Para que así el rival se la pueda creer Y pueda tambalearse Y quedarse en el piso Una vez haciendo esto Y ahora si rápidamente Le daremos un toque con la parte interna Con nuestra pierna derecha Hacia nuestro lado no dominante El rival tratará de despojarnos del balón Aún estando en el piso Así que yo te recomiendo Que jales el balón Lo más lejos del oponente Combina estos pasos Que te dije anteriormente Y así tendrás Una finta explosiva Al estilo De Di María ¡Suscríbete al canal! Segunda fita amigos En la cual tendremos considerado Que el rival o los rivales Deben de estar a un costado De nosotros Cuando veamos que los O el rival se está acercando mucho A nosotros y nos quiere Quitar el balón Jalaremos el balón con la suela De nuestra pierna dominante Hacia atrás como si fuéramos A retroceder para que así El rival se vaya Junto con nosotros Una vez que el rival se encuentre atrás Y se haya caído con la finta Le daremos un toque Rápidamente con la parte Interna de nuestra Misma pierna dominante Hacia el frente para que así Le hagamos un cambio De dirección bruscamente Como les recuerdo en todas las jugadas Hay que hacerlas muy creíbles Para que así el oponente Pueda caer Y vea Que no tenemos escapatoria Pero el último Lo sorprendemos Con un movimiento Drástico Ahora toca el turno De combinar los dos pasos And Tercer y último movimiento En la cual tendremos otra vez De nuevo lo ha hecho Di María Una finta Que solo bastará del cuerpo Para llevarte a tu rival Así como la primera finta Tendremos considerado Que el balón Y oponente Deben de estar Frente a nosotros Empezaremos haciendo Un pequeño movimiento En el cual consiste En bajar nuestro centro De gravedad Y haremos creer Otra vez De nuevo Al rival Que nos iremos Hacia nuestro lado Derecho Solo haremos La finta Con nuestra pierna Dominante Como lo están viendo En pantalla Recuerden que Para esta finta No hay que tocar Para nada El balón Solo es Puro movimiento De cadera Si el rival O oponente Ha caído En la finta Muchas felicidades Has pasado Al siguiente paso Pero Si no ha caído No te preocupes Ya no hagas El siguiente paso Mejor Haz otra jugada De tu repertorio Con la finta Que hemos hecho En el paso Número uno El rival Nos ha dado Mucho espacio libre Desde nuestro lado No dominante Así que Lo último Que nos queda Es darle Un toque Con la parte Interna De nuestra pierna Dominante Para así salir Como todos Unos victoriosos Conduciendo El balón El tip Que te doy Es que se lo hagas A esos rivales Que son muy desesperados Que caen Con cualquier finta Con cualquier movimiento Así que yo te recomiendo Que le apliques Esta jugada Para que lo hagas Poposita Ahora toca el turno De combinar Los pasos Que te dije Anteriormente Y así tendremos Esta jugada De Di María Si te gusta el fútbol Y quieres aprender Muchísimas jugadas Al estilo De tus jugadores Favoritos Has llegado Al canal correcto Así que por favor Te invito Que te suscribas Y actives Esa campanita Para que no te pierdas Ningún video Espectacular De los titanes Para que no te pierdas ¡Suscríbete al canal!